Un caso que ha impactado a la opinión pública, un caso que ha impactado al país es el de Viviana Heger, por todos los atributos que tiene este brutal asesinato. La última información que hemos conocido es que al que ha sido sindicado como el culpable, el asesino, tan solo tiene 10 años de cárcel. Una situación que a todas luces parece muy, pero muy injusta. Casi un periodo de senador es lo que va a pasar en la cárcel. Lo mismo que pasa un senador de la República en el Congreso por matar, por quitarle la vida a una persona. Hugo, me gustaría desde tu experiencia y tu sabiduría, la familia con la que se ha contactado Vanessa. Ha pasado por momentos muy críticos, muy difíciles. ¿Cómo se combate este dolor? ¿Cómo se trabaja esta pérdida? Bueno, esta pérdida se trabaja con justicia. Pero lo que ocurre es que la justicia la administran los jueces. No nosotros ni la familia, porque si no volveríamos a la ley del talión, la venganza de carácter particular. Lo que ocurre en los 10 años tiene una explicación, que son las atenuantes. Entonces, esta persona colaboró eficazmente con la justicia. De tal manera que si él no hubiese colaborado, no se habría podido establecer los vínculos que tenía precisamente con el homicidio. Y esto es muy importante. Y además, ocurre también otro atenuante muy importante, que es la irreprochable conducta anterior. Entonces, de acuerdo a la ley chilena, de acuerdo al Código Penal, estas atenuantes moderan las penas. Lo contrario, ya ha tenido por lo menos 20 años. Entonces, lo van moderando. Y los jueces, para poder sentenciar a las personas, tienen que considerar estas atenuantes. Mi querida Vanessa, ¿cómo fue tu...? Pero el problema, yo recuerdo, el problema sería, después lo debo el caso del señor, del marido. Ahí el asunto es más complicado. Mi querida Vanessa, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue estar allá? ¿Cómo fue tu comunicación con Viviana? Bueno, a ver, para empezar, tengo que aclarar de que esto no se hizo escondida. Como dice al principio de la nota, lo hicimos con, en conjunto con las hermanas de Viviana Heger. Fue un contacto bien emotivo, bien difícil, debo reconocerlo, que fue muy difícil, porque hubo una muerte de alguien muy querida. O sea, allá nos dimos cuenta, en Puerto Montt, en Puerto Varas, en Chiloé también, donde estuvimos, que ella es una mujer que, aunque no todos la conocieron, todos la quieren. Llegamos allá, y debo reconocer, y las hermanas también, Ingrid y Magali, que les mando un besito, y muchas gracias por la ayuda. Ellas van a estar de acuerdo en que algo se conjugó para que nosotros pudiéramos estar allá y grabar lo que al final trajimos. Bueno, fueron situaciones mágicas, como las mencioné yo, donde alguien, que estoy segura que fue Viviana, nos ayudó a llegar a lugares que nunca tuvimos pensado llegar. Y trajimos... Perdón, perdón, interpreto lo que estabas hablando, que pasaron algunas cosas mágicas, diferentes, que permitieron que tú te contactaras rápidamente. Sí, sí. Íbamos con el equipo a grabar un contacto con Viviana, con una de las hermanas. Y empezaron a pasar situaciones mágicas, que después cuando vean la nota se las voy a contar para que las puedan entender. Pero son situaciones mágicas que uno dice, aquí hay mano divina, hay una mano que nos está ayudando a que esto salga. ¿Era Viviana la que ayudaba? ¿Sentiste su presencia? De todas maneras. Ella fue en el contacto muy clara. Reconozco que tuve que filtrar muchas cosas por respeto a la familia, por respeto a quienes van a ver después la nota que trajimos. Y son cosas que, cuando yo estoy en el contacto, me cuesta mucho filtrar lo que estoy diciendo, porque voy repitiendo lo que ellos me van diciendo. Decirle a la gente que en breve vamos a ver el reportaje. Vanessa, incluso tuve acceso a la casa. Tuve acceso a la casa. Ahí estamos viendo imágenes. Vamos a ver el contacto que hice con ella, la conversación con la hermana. Vamos a volver a comentar para ir cerrando. ¿Cómo se produce el acercamiento con las hermanas? Debo reconocer que íbamos nerviosos. Porque con los únicos que quisieron hacer esto fue el contacto conmigo, específicamente conmigo, que se los agradezco enormemente por la confianza, y con la hermandad. Ellas me decían que de muchos lados las habían tratado de ubicar, pero que no querían que esto se tomara como algo, casi un circo, sino que fuera tomado con respeto, y es así como hicimos la nota, que el contacto, insisto, fue muy decidor, que hubo cosas que tuve que filtrar, que después, en privado, se los dije a las hermanas, por separado. Perdón que te... Eso fue lo más difícil, que ella está en paz, y ella dice que está en paz, y la energía que proyecta ella es de mucha paz. De hecho, yo les digo en un momento, tiene una voz dulce, dulce. Ella está en paz, pero ella me explica que está en paz por el lugar donde está. Porque el lugar donde está, a donde llegó ella después de fallecer, es un lugar maravilloso. Explícanos más detalles. Está en paz por el lugar, el lugar es donde ella iba, es conocido. Es un lugar donde está, dice ella, que es un lugar donde está realmente descansando en paz, que es un lugar donde ella describe que está con una persona muy importante para ella y para la hermana con la que estábamos haciendo el contacto, que ahí lo van a ver en la nota. Pero que no está... Esa paz se contradice con lo que ella siente de lo que ha pasado acá. Yo no soy quien para juzgar a alguien o para culpar a alguien. Ella sí lo hizo. En el contacto ella fue muy directa. Lamentablemente, bueno, por tema editorial, de canal y por respeto a la familia, yo no lo voy a revelar, ¿ya? Vale, pero entonces, si yo escucho bien, querida hermandad, aparentemente, el tema de la justicia no está resuelto. Porque, como decía Hugo, mira, los jueces en realidad administran leyes, pero, por regla general, pocas veces hacen justicia. Quizá no está tranquila con la justicia. Eso es. Y muchas gracias por el empujoncito. Me cuesta un poco porque yo estuve allá y es muy fuerte. Y de verdad que ella me da a entender eso. Recordemos que hoy, precisamente, se conoció la sentencia. Diez años le dieron al asesino de Viviana, Viviana Heger. Es otra coincidencia más de todo lo que nos pasó allá, que ya les voy a contar para no adelantar nada de la nota. ¿Cómo viste a las hermanas? Son personalidades súper distintas las dos. Ingrid, la primera con la que hicimos el contacto, ella es muy extrovertida. Siento yo que la pena de ella la guardó, o la tiene muy guardadita en una burbujita, y ella está bien para el resto. Pero tiene esa pena ahí. Sin embargo, Magali es la fuerte. Ella es la fuerte, la que se hace esto, se hace esto otro. Hizo, no los voy a revelar, pero hizo cambios especiales y muy buenos para ella en su vida, después de la muerte de Viviana. Entonces también Viviana cambió cosas después de fallecer. O sea, cambió mentalidades, cambió formas de vivir, de ver la vida. Las dos son muy distintas, pero con las dos teníamos ese miedo de qué va a pasar aquí. Yo con el miedo primero de no saber si íbamos a poder hacer el contacto. Porque cuando, y me ha pasado en otras ocasiones, que cuando los casos están tan recientes, independiente de que esto haya pasado hace siete años, cuando están tan recientes, ellos se guardan, ellos me refiero a estas energías, a la víctima, se resguardan un poco. Sin embargo, Viviana hablaba como si estuviera sentada al lado de nosotras, en el mismo living donde estuvimos. Relató todo tal cual, dio unos datos específicos que después nos fueron haciendo conexión con las hermanas y con Viviana. y llegamos a conclusiones también. Fueron momentos muy fuertes, yo lo repito, fue un contacto potente, un contacto donde ella tenía clarísimo qué es lo que quería que pasara después de su muerte. Perdón, Vanessa, te interrumpa, pero tú hablas de señales, la gente tiene que estar muy metida, como decimos en el sur, muy cachúa, porque tú hablas todo el rato de señales, de cosas que pasaron, yo quiero hablar en concreto de una, porque para transparentarle a nuestro televidente, nosotros hicimos todo el contacto con una de las hermanas. Sí, con Ingrid. Con Ingrid, porque la hermana Melliza está un poco más alejada del tema, no habíamos querido estar ahí, la situación era un poco más compleja. Pero tú llegas al cementerio, cuando tú llegas a ver con Ingrid a Viviana, cuando empiezas a caminar con ella, ¿te encuentras casualmente con la hermana Melliza? Fue de la nada, no fue que la producción se encontraron. No, mira, nosotros llegamos a, para que la gente lo entienda, y sé que va a coincidir conmigo, nosotros llegamos el día jueves, y el día viernes grabamos con Ingrid en Chiloé. Fue un contacto muy lindo, nos pasaron cosas muy mágicas, y el día sábado, nosotras teníamos que ir al cementerio. Entonces, llegamos al cementerio ese día, listos para grabar, que eran como pequeñas notas del lugar donde estaba sepultada Viviana. Y no encontrábamos a Viviana. Y no encontramos a Viviana. Y ahí eso mágico, que es una de las cosas mágicas que nos pasa, es que cuando ya estábamos, nos habíamos dado por vencido con el equipo, no está, no está, buscamos en todas las lápidas, no está Viviana, no está, no la podemos encontrar. se comunica con nosotros Ingrid, la hermana que, sin saber que nosotros no habíamos encontrado a Viviana. Ingrid es la que habíamos grabado el día anterior, el contacto con Viviana, se comunica con nosotros y nos pregunta si Magali, la hermana melliza, puede ir al cementerio con nosotros. Entonces nosotros dijimos, o sea, por supuesto que sí, esto es una señal, o sea, no teníamos cómo saber dónde estaba Viviana. No teníamos cómo saber, porque había un funeral ese día, porque había mucha gente, porque no queríamos molestar a nadie, queríamos hacer todo en mucha paz y mucho respeto. Y llega Magali, y claro, nos dice, aquí es, justo ese día habían sacado las placas para lavarlas en el cementerio. Entonces habría sido imposible encontrar a Viviana si Magali no llega. O sea, no había placa, no había cómo identificar. No había nada. Habían unas flores, pero estaban, era una fila, o dos filas, de tumbas sin su lápida. Por lo tanto, no había cómo. Y llega Magali y nos dice, ella es, aquí es. Y así la pudimos encontrar, y así pudimos grabar con Magali, en el lugar donde finalmente descansan los restos de Viviana. ¿Cuál es la intención de las hermanas al contactarte, al lograr un contacto con ella? ¿Querían conseguir alguna información que les sirviera para algo personal? ¿De hermana a hermana? ¿O era una cosa que tenía que ver con detalles del caso? Querían saber detalles, querían saber lo principal, era saber si Viviana estaba bien. Ok. Que, pues, como fue su muerte, como fue lo trágico, y de ellas enterarse por otro lado de que la habían encontrado, dónde había estado todo ese tiempo, supuestamente. Entonces, ellas querían hablar con ella, saber cómo estaba, saber dónde estaba y despedirse de ella. Y decirle, me quedo más tranquila porque sé que estás bien. Da unos datos específicos que una vez que salga la nota los vamos a comentar porque quiero que vean esa nota porque es una nota muy especial, no se ha hecho nunca. Las personas que estuvieron con nosotros nunca han estado en otro lugar así como estuvieron con nosotros. Vale. ¿Es posible que la presencia de las dos hermanas te haya predispuesto a tu contacto con Viviana? Porque públicamente se ha sabido que Jaime Anguita ha sido defendido por su hija, pero gran parte de la familia no está muy de acuerdo. Entonces, me pregunto si esta presencia de las hermanas que es clave en tus contactos, eso es clave, ¿no te habrá predispuesto de alguna forma? nosotros llegamos y yo le digo Ingrid, vamos a hacer el contacto, yo no sé a lo que venimos, yo vengo a transmitir lo que Viviana quiere decirte. Y en ese momento ni siquiera sabíamos que nos íbamos a encontrar con la hermana Mellisa, que ella al otro día nos pasó esto del cementerio. Y entonces, hasta el momento teníamos solo a Ingrid. Lo primero mágico que fue fue que nos encontramos con Ingrid, una mujer de un corazón increíble, de buena, de esas mujeres que uno dice es limpiecita, es como linda de dentro. Y nosotros, y ella decía yo quiero hacer el contacto en un lugar más, la playa, no quiero que vayan a mi casa, decía, porque está mi mamá. Y sabes que todo se dio para que termináramos en ese lugar, tan mágico, haciendo el contacto con Viviana. Entonces, incluso Viviana dio datos que los van a ver en la nota, que son datos que no han salido en ningún lado, o sea, no es posibilidad de leerlo, de que alguien me lo diga, nada, es más, dio un dato que no coincidió en el momento y al otro día al encontrarnos con su hermana melliza, coincidió lo que Viviana había dicho en el contacto, entonces, son muchas cosas que te hacen pensar es ella. Esta es la primera vez que tú contactas con ella. Es segunda vez, la primera vez yo contacté con ella, pero fue algo muy rápido, fue con una foto, no había familia, que eso es lo primordial, que haya familia. entonces fue algo muy rápido, estaba muy reciente, fue hace mucho, mucho tiempo atrás en el programa Melate, con el huevo en salida, con el huevo en salida, entonces, fue algo muy rápido con una foto, pero siempre estuve dispuesta y yo le pedí a mis ángeles, por favor, ayúdenme a tratar de ayudar a esta familia de alguna manera, como sea, y todo se fue dando, cosas del destino, de la ayuda divina que me puso en ese lugar y llegar hasta la casa donde sucedió todo esto era mágico. ¿Te narró cómo ella murió? Sí, sí, ¿Y eso tú se lo pudiste transmitir a las hermanas? ¿Usted puede experimentar algo especial cuando llegó a la casa? ¿Algo muy especial? Sí. ¿Tú filtraste la información que le entregaste a la hermana? Esa es mi pregunta, ¿se la entregaste directo a ella o está filtrada la información que tú le diste a ella? No, yo le dije tal cual lo que ella iba diciendo, debo reconocer y que lo hago siempre que nunca, a no ser que sea algo policial, nunca revelo detalles que el fallecido me cuente detalles crudos por un tema de ética porque es contradictorio de que a la persona le estoy dando una paz tan linda de poder volver a hablar con su ser querido y quiero conservar eso y no que se queden con la idea de formar en su cabeza mientras yo voy haciendo el contacto formar en su cabeza el momento exacto en el que pasó la tragedia por ende les digo lo que me relatan los fallecidos pero las cosas crudas me las guardo y ellos entienden lo cual dejemos de claro a la gente no se trata de tergiversar la información sino que tú las suavizas para mantener esa energía porque hay veces en que he hecho contactos y relatan su muerte casi como una película entonces esas cosas yo no las puedo hacer a no ser que como les digo que sea algo estrictamente policial que necesiten saber detalles minuciosos de como haya sido y que eso lo he hecho hay una situación que ha generado muchas dudas porque Viviana después de mucho tiempo apareció en el entretecho de su casa ahí se hizo el hallazgo ella fue asesinada en ese lugar en esa casa o en otro lugar ella lo dice muy claramente en el contacto estaba clara estaba segura lo repitió muchas veces tantas veces yo no lo quería decir en ese momento pero ella insistió y repetía muchas veces era como que me dijera pero dile pero dile pero con unas dos dulces era como casi una niña y me decía que le transmitiera a la hermana que estaba con nosotros en ese momento que es Ingrid que lo que ella estaba repitiendo me gustaría que igual lo vieran en la nota porque fue fue algo muy muy fuerte pero ella dice unas cinco veces más o menos dice yo no morí ahí yo no morí ahí cuando ya lo repitió por tercera vez yo le digo Ingrid te tengo que decir algo ella repite con mucha insistencia yo no morí ahí vamos a ver la nota tenemos esta nota el viaje algún contexto de esta historia con la nota con el contacto con el viaje de Vanessa Daroch al sur de Chile Vanessa en algún momento llegas a la casa ¿cómo se produce que llegas tienen acceso a la casa que está desocupada recordemos que alguien la trató la arrendó digamos duró un mes no no han podido arrendarla nunca más está ahí la casa digamos me pasó algo con con bueno otra cosa mágica más yo creo que Viviana estaba presente en todo momento no creo estoy segura de que Vivi estuvo presente en todo momento porque ya cuando necesitábamos ir a la casa teníamos la autorización de las hermanas para ir a la casa sin embargo es un condominio y dijimos no tenemos como entrar no vamos a entrar ni a la fuerza no tenemos como entrar y una de las hermanas nos dice vayan nomás yo le yo les voy a los voy a ayudar a entrar no voy a decir como para yo los voy a ayudar a entrar y llegamos al lugar afuera del del portón para entrar y por las cosas de la vida Ingrid no contestaba el teléfono pero no era porque no quisiera contestar algo pasó se cayeron las líneas la señal era pésima en ese lugar la señal de celulares y no entraba y nosotros afuera esperando que nos ayudaran a entrar para estar en la casa no dentro pero sí al frente de la casa de Viviana y y pasa algo mágico que estuvimos tanto rato ahí que veíamos como entraban y salían vehículos y calculando más o menos el portón demoraba no sé un minuto entre que abría salía el auto y cerraba nosotros no teníamos como entrar teniendo la autorización insisto y de repente sale un auto y me va a matar la pame la doctora pero sale un auto y no te miento que eran cinco minutos el portón abierto y no se cerraba era algo que nos estaba diciendo ya o sea no puedo hacer más o pasan o que hacen pero y y y era increíble o sea el portón no se cerraba algo nos estaba diciendo me imagino que pasaron muy bien entonces que le digo esto es una señal les digo a los chicos le digo chicos esto es una señal o sea el portón debería haberse cerrado hace mucho rato algo nos está esperando que pasemos entramos y el portón se cierra entonces eh todos dijimos no esto es una una cosa más perdón ¿tú sentías ahí hay presencia? disculpa que te pregunte tan sí tan directamente una vez que llegamos a la casa fue fuerte fue fuerte mentiría si dijera no Viviana está ahí todavía porque no es así Álvaro perdón puede haber presencia omnipresente puede haber presencia omnipresente porque porque está en la casa está en el portón está en el cementerio está en el viaje a Chiloé hay una omnipresencia energética ¿cómo cómo explicarlo? disculpa que sea tan 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 burro para esto pero en el sentido de que que uno siente que está en un lugar nomás pero es como una no es de burro es que es difícil es complejo el tema por supuesto intangible a mí me sucede que según lo que yo he experimentado que como he dicho otras veces o sea uno deja de ser individuo y comienza a ser un ser colectivo y en ese sentido entonces uno se se desenvuelve en en las diferentes dimensiones tal vez unas más que otras cierto de pronto es más difícil el acceso a lo mejor por ejemplo a este plano a veces también el acceso a este plano es mucho más fácil se logra la comunicación y otras veces difícil pero me da esa sensación como si estuviese la presencia en muchas partes al mismo tiempo eso es lo que me ocurre a mí con esto yo te quería decir independiente del fallo de los procesos judiciales de lo que ya esté cerrado y todo eso ¿sientes tú que ya o sea ¿sientes tú que más adelante van a haber nuevos elementos? te lo pregunto porque yo lo siento cuando yo reviso el caso siento que pueden aparecer diferentes elementos ¿cómo lo sientes Álvaro? perdóname ¿cómo lo sientes? ¿cómo te describo eso? ¿cómo te describo eso? tomás el lápiz bueno, claro lees, ves fotos te informas por la prensa y tomas porque tú haces psicografía tomas ¿cómo sientes? ¿verdad no un poquito más de elementos? hay veces que yo como que induzco esto de alguna manera porque la gente en la consulta por supuesto que me hace preguntas aquí mismo en el programa también surgen preguntas entonces yo hago una psicografía para poder tomar contacto con esa información y en otras oportunidades tomar el tarot también o un péndulo por ejemplo algo así pero cuando se trata de este tipo de contactos generalmente es de forma más bien espontánea 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 porque yo no ofrezco servicios de médium porque yo no me considero médium no es eso lo mío entonces de forma espontánea surge la información ¿y tú tienes la sensación de que van a haber nuevos elementos? nuevos elementos de que esto va a continuar no sé si bajo términos legales porque tengo entendido que esto se cerró aunque de pronto otro elemento importante podría reabrirlo no lo sé creo que hay recursos pendientes aquí hay cosas pendientes y todos los escenarios judiciales pueden cambiarse yo apostaría que todo va a continuar elementos tú la sensación de Álvaro lo que sientes espontáneamente tú también lo sientes absolutamente de acuerdo de hecho van a entenderlo mejor una vez que vean el contacto que vean la nota porque insisto no estamos ni nosotros ni yo juzgando a nadie yo soy yo soy un simple canal de comunicación entre Viviana con sus hermanas y insisto también en que fue un caso difícil porque tuve que filtrar muchas cosas que si bien las hermanas tienen la información y que les cansa absolutamente pero yo no no soy quien para que incómodo trabajar así es muy incómodo que tú recibes una información además de la persona directamente del espíritu que quiere comunicar algo pero no puede porque ella si tú me preguntas que querría Viviana que yo me levantara y gritara los cuatro vientos lo que ella vivió ¿te pasa mucho eso? mucho pero lo hiciste con la familia si que es lo importante que es lo relevante que es a lo que fuiste independiente de lo que nosotros estemos conversando Hugo solamente un mes duró la persona que arrendó la casa muy barata por cierto hay expresencia ¿cómo se trabaja ese tema? esos temas se trabaja con personas como la señorita Vanessa y además preguntan algunas dudas todo esto por ejemplo la actitud de la hija de Viviana porque ahí tiene una visión encontrada respecto a los demás el asunto es muy complejo además viene otro problema muy serio que cuando pasa mucho tiempo y no alcanza a existir por razones se entiende legales una resolución judicial la gente va creando realidades jurídicas y las va adaptando a su deseo como insestima que debe hacerse justicia entonces cuando esto no ocurre de la manera como la gente se ha ido formando una idea comienzan las dudas además también un papel muy grande realizan también los medios de comunicación pero pasó hoy Hugo usted encuentra justo que el culpable de un asesinato confeso tenga diez años de cárcel que lleva dos le quedan ocho no es que sea justo el problema es si la sentencia no pero yo le hablo de la justicia la justicia que importa la sentencia que importa hablemos de la justicia es que la justicia también resulta es que le quitó la vida a alguien si pero si alguien no declara que le quitó la vida a alguien no habría podido ser condenado a lo mejor no habría podido ser condenado porque influyó precisamente la declaración que el señor José Pérez formuló responsabilizándose del crimen para la sentencia que se dictó por lo tanto nosotros tenemos que tomar en cuenta esa relación pero hubo alguien que le quita la vida a otra estamos de acuerdo tiene 10 años de cárcel en este país alguien que asesina a otra persona estamos de acuerdo que no pero que pasaría si mañana no hubiese este incentivo de un atenuante alguien colaboraría con la justicia no y se diga peor peor todavía porque no lo podrían condenar uno tiene que recordar Julio que la historia está llena de grandes asesinos que nunca pasaron por la justicia y andan sueltos ahora ojo porque tú hablas de justicia y lo que está hablando hubo es de administración de leyes que es distinto no 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 de leyes no yo estoy hablando de que la justicia es un conjunto de circunstancias la justicia no es solamente una cosa tal cosa tal cosa tal delito tal pena no se observa el contexto del proceso completo porque la justicia es el fruto de una decisión que adoptan los jueces mirando no solamente la ley sino que mirando el desenvolvimiento del proceso y las cosas que han sido demostradas allí y eso no puede negarse tienes toda la razón pero a lo que me refiero que muchas veces ese proceso es una administración de justicia de jurisprudencia de muchos asuntos que no se condicen con el sentido de la justicia que muchas veces no se encuentra en los tribunales uno lo ha visto lo vimos en el caso de por cierto de Gervasio hace una semana atrás entonces este parece que parece como se está perfilando por la institución pero por acá que parece que estamos en otro caso de Gervasio es que la justicia tendría que aplicarse por veredicto popular entonces pero no pero Hugo no pero Hugo es que estamos hablando de alguien que le quitó la vida no estamos hablando de un robo no estamos hablando de una estafa no estamos hablando de algo que se pueda reparar estamos hablando de una persona que le quita la vida a otra de forma mañosa malacatosa sin razón justificada sin tener defensa sin una discusión de por medio una persona que le quita la vida a otra una cuestión irreparable y en este país eso tiene 10 años pero un momentito antiguamente existía en Chile la pena de muerte nuestros mismos autoridades legisladores exactamente se acordó que se suprimía la pena de muerte yo te apuesto el problema te podría asegurar un plebiscito yo creo que nunca se le atrevió a convocar un plebiscito o una encuesta respecto a la pena de muerte efectivamente pero yo pienso cualquier chilenio cualquier ser humano que pierde que le matan de esta manera a un familiar de una manera salvaje de una manera injustificada de una manera antojadiza de una persona que no le ha hecho daño a nadie y después de conocer toda la historia no este señor tiene 10 años de cárcel le quedan 8 lo mismo que va a tener un periodo un senador en 8 años más cuando dejamos un senador y salga el senador este tipo va a salir de la cárcel es que yo encuentro que es una señal pésima horrible horrible una señal no Julio César la justicia es obrar con equidad es obrar precisamente viendo los casos no se puede decir porque entonces mañana habría que consultar a los parientes que apenas sea al asesino entonces en el fondo ya entraríamos a la justicia o a las venganzas privadas que es la ley del tarío yo no hablo de la justicia de una condena a la carta hablo de señales hablo de a lo que se refiere 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 yo entiendo entiendo lo que muy bien lo que dice nuestro querido Julio César porque estamos hablando de un asesinato irreparable brutal de un sicario que se aprovechó un verdadero engendro del diablo porque una persona que hace esas cosas son tomados por el adversario entonces bueno por eso uno sabe que hacer estos crímenes hoy en día en nuestro país salen a la mira es la puerta giratoria de los asesinos esto pues un momentito no no estamos de acuerdo en primer lugar entonces ojo a lo que me refiero y la crítica es válida la crítica es válida contra un sistema judicial que administra leyes y que le da rienda suelta a los delincuentes para hacer lo que quieran muchos de ellos el código penal que se sancione a los reos de acuerdo a lo que pide la víctima o los parientes de la víctima y volver eso es inaceptable tiene que la justicia es independiente la justicia tiene que escribir la ley del tal está en el antiguo testamento y además en el código de amurá y en el código de amurá no ocupa hasta el día de hoy así que por eso mismo pero la evolución precisamente de la cultura de civilización suprimió la ley del tal pero esa no es evolución o sea no estamos ojo nos estamos es que la crítica es válida ojo hay gente que por robo en domicilio habitado ha recibido más años que este crimen lo que pasa lo que pasa es lo siguiente en primer lugar doctor hay grandes genocidas que están libres hasta el día bueno está movida por el diablo para realizar todo este tipo de fechorías bueno entonces ya no es libre la persona sería el diablo el que está actuando si están poseídas por él por lo tanto apartemos al diablo de esta situación apartémoslo mejor entonces nosotros tenemos que obrar siempre mirando las garantías de los reos que se llama el debido proceso que es un derecho humano esencial la gran crítica del último tiempo es que precisamente los delincuentes tienen más derechos que las personas que son las víctimas y esa es la gran crítica de los últimos 20 años 30 años totalmente por lo tanto que no deben tener los más derechos de los delincuentes que las víctimas estamos de acuerdo hay que perseguir a los delincuentes pero hay que perseguirlos de acuerdo a un procedimiento al mérito al mérito pero ahora ¿quién es el mérito? si lo hubieran castigado por ejemplo con 12 años de cárcel no con 30 con 40 con 40 o sea ¿qué es lo que pasa? que el asesino de la madre en 10 años más se va a encontrar conmigo caminando por la calle 30 o 40 años en Puerto Aras por eso caminando por Puerto Montt también por eso surgen muchas vendetas después se están hoy día mismo aparecen aparecen casos de unos unos balazos que aparentemente se promueve la venganza se promueve la venganza por un por un sistema judicial debilucho no, no, no es muy fácil decir las cosas pero las realidades son distintas aquí la autoridad es la que administra la justicia no nosotros ni tampoco la gente de la calle y si hay que hacer una detención ciudadana no significa que haya que maltratar al culpable como lo diría pero también pero también pero también las leyes los códigos y todo son para que evolucionen cambien los códigos para evolucionar para cambiar porque yo lo que encuentro inadmisible yo encuentro inadmisible hubo hubo encuentro inadmisible que si alguien mata a mi madre en 10 años más yo me pillé con él comprando en una esquina lo encuentro inadmisible así es el daño que le ha hecho una familia el daño que es fácil entonces fácil matarse entonces pero una cosa si el señor José Pérez no hubiese colaborado con la justicia se le habría podido probar el delito porque hay que probar el delito no basta con que la gente lo diga pero tenemos que tener policías capacitadas ese es otro problema no le echemos la culpa a los jueces por errores imagínate que estemos esperando que todos los asesinos confiesen no es que no confiesen el problema es que hay que demostrar si no se puede administrar justicia sin demostrar las culpabilidades don Hugo está hablando como diputado además recordemos que entre 61 y el 69 y el 69 don Hugo Cepedo fue diputado yo fui contrario a la supresión de la pena de muerte para el que sepa porque yo creo que la pena de muerte es existir para casos calificados usted es abogado también si si es abogado es que lo estamos contando porque usted sabe de lo que está hablando pero eso está hablando el código es que lo que pasa que nosotros tenemos que ser aquí realistas la evolución de los procedimientos penales es que los reos tengan garantía eso no significa puerta giratoria puerta giratoria existe cuando una persona no se le juzga yo le voy a poner un caso todas estas bandas de menores de 12 13 años son inimputables y esto es obedeciendo legislaciones internacionales si mañana se dictara una ley castigando a los niños de 12 años tendríamos al mundo entero contra nuestra entonces el problema es muy fácil nosotros queremos tener todos los tratados de derechos humanos firmados y después nos oponemos a que se apliquen hoy día hoy día leía una carta de una madre a otra madre de una madre a otra madre que circulaba por la prensa que decía que los derechos humanos son para los humanos derechos así terminaba esa carta y yo creo que nosotros estamos a tiempo porque la legislación los códigos y todo son para cambiarlo están hechos por los seres humanos para que las sociedades se reúnan y los modifiquen si no nos gusta la inequidad si no nos gustan algunas leyes como sociedad si tenemos que meter mano en la educación si tenemos que meter mano en este tipo no hay que tener miedo de meter mano los derechos humanos también son para los delincuentes ¿en qué sentido? que solamente se los puede condenar después de un debido proceso no es cuestión de llegar a acusar a alguien para que sea condenado y las penas se tienen que moderar pero si este tipo ha tenido un debido proceso ojo no pensemos tanto no pensemos tanto en los derechos humanos de los delincuentes porque ellos también tienen deberes humanos que no los cumplen estamos de acuerdo ahora otra cosa hay que cumplir los deberes estamos de acuerdo ¿qué es lo que ha pasado en la historia en nuestro país? durante el régimen militar yo sé que aquí llevo la de perder porque usted interpreta la opinión pública porque en este momento habría que funcionar a cualquier persona durante el régimen militar los delincuentes no tenían ningún derecho esa es la realidad y después cuando llega esta pseudo democracia que tenemos pseudo democracia pseudo democracia que tenemos lo que tenemos lo que tenemos ahora es la defensa de los derechos de los delincuentes entonces cuando se mira esto es el ideal del sicambro le falta decir vida pinochet y burla tomas este es el ideal del sicambro a ver momento cuando yo digo pseudo democracia porque la democracia como sistema de gobierno supone la virtud dígame donde está la virtud en la política que se tiene entonces realmente lo que uno tiene es una demagogia no se olvide nunca que es el arte también de las posibilidades de las circunstancias que tienen que evaluarse no todo se puede obtener de un día para otro por ejemplo yo estoy de acuerdo en que hay que hacer muchas reformas tanto el código penal como el código de procedimiento penal pero actualmente con lo que se tiene que es con lo que tienen que valerse los jueces tienen que hacer eso ahora viene otro problema el caso por ejemplo de la señora Navila ahora hay una serie de objeciones respecto a yo lo entiendo y podemos hablar de generalidades pero yo le hablo de la indignación en este caso porque estamos hablando de este caso porque viajamos porque justo hoy día se dio la sentencia y otra de las cosas mágicas que dice Vanessa que nosotros estamos este caso este caso nosotros fuimos a reportear lo hicimos hace semanas y que hoy día justo fuera de la sentencia es otra situación mágica de las que habla Vanessa y que nos ha quedado en un día que es coyuntura pero yo trato de representar la indignación ciudadana la indignación de ver que un asesino que un criminal confeso y ya tiene dos adentro de acuerdo Julio de acuerdo a lo que ustedes dicen justificarían ustedes que si entra a la casa un encapuchado se le dé el bajo inmediatamente porque posiblemente esa es ley esa es ley en nuestro país cuidado la defensa propia el ladrón que entra a la casa tú tienes derecho no 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 tienes derecho si puede no el ladrón que entra a la casa cuando está en peligro la vida de la persona pero no me pongas supuesto Hugo no me pongas supuesto si estamos hablando de un tipo que está confeso que mata a una persona despiadadamente cruelmente sin lidiar ni siquiera una discusión un asaltante que va y le quita la vida a otro ser humano que deja una familia devastada que deja un hogar sin una madre o sea un tipo que no tiene perdón de Dios y que lo que pasa en Chile 10 años eso es lo que pasa en Chile 10 años o sea que la hija de Viviana las familiares de Viviana se pueden escuchar con este tipo en 10 años más en el supermercado comprando eso lo encuentro una brutalidad en 8 años lo encuentro de una violencia de una violencia de una justicia débil eso es lo que pasa una justicia mediocre una justicia que no se atreve a hacer las cosas como corresponde y ordenar las cosas entonces la crisis la crisis de la democracia que es la falta de virtud del político de la política también se refleja en el ámbito del poder judicial el poder judicial tiene muchos peros doctor Fay no olvides que los hombres no son ángeles no podemos nosotros el ideal es la virtud el ideal es que la ley mejore las costumbres pero no es la finalidad y la ley que todos seamos virtuosos no pues ese no es papel prácticamente la ley la ley permite que nosotros podamos convivir en una relativa paz social donde realmente podamos desarrollar nuestras personalidades podamos convivir dentro de un medio social digno estamos de acuerdo que los que contravienen ese medio social cometiendo delitos deben recibir castigos pero deben ser juzgados de acuerdo a un poder independiente pero deben ser castigos acorde a la situación o sea yo no puedo no es concebible que en un país alguien le quite la vida a otro y tenga 10 años de cárcel o sea no es concebible bueno veamos una cosa o sea yo de verdad que digo como el chacal de Nahuel Toro de que manera mató a toda esa familia brutalmente y después todo el mundo reclamaba porque fue condenado a muerte y fue fusilado inmediatamente esto se cambia el problema es que un manejo también un manejo también exactamente cuando lo que pasa cuando se condena a alguien desgraciadamente el hecho mismo que ahora nosotros nos imponemos de un hecho horroroso inmediatamente queremos que se haga justicia como nosotros estimamos y ahora ven ustedes como ya se está como nosotros estimamos bueno cuidado ahora usted todo el rato dice como nosotros estimamos no es como es lo que el sentido común usándolo de manera básica de manera básica exige a una comunidad es que un tipo que mata a otro no ande por la calle después de 8 años es lo que es lo que exige el sentido común estamos creando sicarios yo creo de esa forma creemos sicarios que le van a dar una cantidad de dinero va a tener 10 años de cárcel entonces que es lo que pasa que mejor entonces para que se juzga a la persona basta con que compruebemos que hubo la muerte y se terminó el juicio y se le condena inmediatamente que sabes que Hugo tú por un segundo trata de desprenderte de la visión del abogado no si no es vos sirve de abogado sino en el sentido común de un simple ciudadano en el sentido común Hugo 10 años con 8 años ahora por estos 2 años efectivo 8 años efectivo tú tú si tú fases juez hay recursos pendientes hay recursos pendientes no sabemos que esto sea definitivo a un asesino como el que lamentablemente mató a Viviana Heger ¿cuántos años tú le darías? si tú tuvieras la libertad para elegir eso la libertad como lo hicieron los jueces tomaría en consideración las atenuantes que pueden existir las atenuantes ¿qué atenuante puede tener un asesino descarado ¿qué atenuante puede tener? puede tener reconocer no había ninguna prueba en contra de él él reconoció el delito y ese ya es un antecedente valioso para la sentencia por lo tanto eso se tiene que computar como un atenuante o sea en el fondo ¿querían qué? no lo reconociera ¿y cómo se probaba que se había cometido el delito? esto es como igual que las colusiones de alguna industria que uno dice hoy no es que yo tuve que coludirme yo me coludí con los demás entonces yo no tengo multi que los demás tienen multa es una cuestión primero una falta de pericia policial bueno ese es otro tema segundo hay que encontrar a los criminales y tercero hay que sentenciarlos como corresponde porque yo lo que encuentro inaudito es que si una persona la está mirando está en su casa conversando todo y dice ¿te imaginas matan un asalto a mi hijo? y resulta que el tipo dice sí, sí escúchame yo te he escuchado escúchame y dice mira yo lo maté yo fui ah puta este tipo sí mira dijo él confesó todo 10 años y un padre tiene que encontrarse con el asesino de su hijo 10 años después caminando por la calle y vivir toda su vida con eso bueno esa es la decadencia de esta civilización yo pongo en el caso igual Mauricio Ortega que no toda Navidad Riffo tiene 18 años de casa y este tipo tiene 10 entonces entonces ¿qué es lo que piensa la ciudadanía? ¿qué piensa uno? yo quedo espantado bueno porque en el fondo en 8 años va a salir una persona que es un peligro para la sociedad no fue compró va a salir un peligro en 8 años más va a volver a la libertad una persona que es un peligro para la sociedad libre de polvo y baja a salir entonces lo que hay que hacer el calibre de los delitos es un criterio para aplicar una sentencia estamos de acuerdo pero también existen las atenuantes pongamos ejemplos que hay inmensa cantidad por ejemplo incluso la legítima o si uno mata a una persona por defender a un país o a otra persona si mañana hay una pelea en la calle pero Hugo eso es otro caso estamos hablando de un tipo que entra a una casa y asesina a alguien completamente inocente es como si nosotros lleguemos a nuestras casas y veamos un tipo adentro y nos mate o sea no estamos hablando ni de defensa propia ni de una pelea ni de una trifulca ni de un tema nada hay que cambiar eso porque si no se trata de matar a alguien y ir a confesar estamos hablando de un tipo que confesó además que recibió plata por matarla o sea un tipo que además que es mentiroso ahora uno tiene que decir o sea es correcto mira es correcto que la administración de las leyes de las leyes simplemente operó como ha tenido que operar operaron la atenuante se le da 10 años lo que uno está reflejando es que eso es injusticia eso es lo que pasa es decir que una persona que asesinó a una persona a Viviana Heger tenga 8 años eso es injusticia entonces aparentemente la administración de estas leyes le falta ordenarse un poquito más faltan reformas para que las cosas operen mejor le voy a hacer esta argumentación que se dictan nuevas leyes por las cuales el que comete estos delitos horrorosos lisa y llanamente se le aplica al máximo que es presidio perpetuo calificado exactamente igual y como no hay ningún tipo de atenuantes no hay ningún tipo de colaboración tampoco y muchas veces la colaboración del reo es la que determina la realidad y la verdad de los hechos entonces el mejor no recibe ninguna pena y vamos a reclamar que por qué no se le condena el caso porque para eso el juez tiene que tener convencerse de que realmente ocurrieron los hechos del modo como se le imputa al reo no se basta con eso no se si la gente está siguiendo nuestra conversación en las casas también de manera calorada también es dentro de la familia es un tema de conversación de la casa la familia yo soy partidario en realidad primer lugar investigaciones de los delitos aplicación de las leyes totalmente de acuerdo pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta las circunstancias en que las cosas ocurren respecto a la posibilidad de un atenuante yo se los tengo así como hay agravantes también la parte horrorosa el ensañamiento la legosía la legosía quiere decir obrar de seguro a traición entonces eso evidentemente agrava una pena pero hay otra es que la disminuye y los jueces tienen que moverse además hay una cosa hay que leer el quijote para esto de que en realidad ustedes saben de que los jueces no tienen por ejemplo este delito de 5 a 10 años no tienen obligación de aplicar los 10 años pueden usar lo menos que generalmente lo usan generalmente lo usan o sea hay una tendencia también para la benevolencia para la misericordia también y no nos olvidemos que como decía un quijote a sancho en dios todos sus atributos serían iguales pero a nuestro ver siempre campean con más fuerza el de la misericordia que el de la justicia por lo tanto estoy de acuerdo y el reo que prácticamente es una persona además hay que analizar también sociológicamente los problemas no solamente respecto de un caso determinado por los hechos ver qué circunstancia hay cuál fue su vida además analicemos un cosa a propósito de estos portonazos pero no que vamos a hablar aquí a propósito de estos portonazos señores hay un vicio gravísimo en la sociedad actualmente que es la ostentación se ostenta opulencia a veces sin base se le da a cada santo una vez y se ostentan como si fuese millonario entonces hay gente que no tiene que comer eso es llamar también a la envidia y a la delincuencia falta sobriedad falta sobriedad en la vida aunque uno tenga medios económicos debe vivir de una manera que sea sobria de que no atente ni despierte envidia a la misma persona además la publicidad si en este momento nosotros nos convencen de que estamos en un mundo de vil cipap que nosotros podemos ganar que todos nosotros podemos comprar un automóvil de Cadillac o un poco menos de esos mejores o Alfa o Romeo o todas esas cosas lo van presentando en la misma barra donde viven los delincuentes se bajan siete menores de edad de un auto armado y se roban uno auto Julio César pero también se nos estamos hablando de que no hay con violencia o sea le interesa nada si es niño o agüita de una vida mejor de una vida que a otra y nos presentan muchas veces utopía que no se conquista ni con la disciplina ni con el trabajo ahora hay una cosa muy importante que lo que dijo ninguna desigualdad social ni inequidad se arregla con violencia y se arregla con robo y se arregla con crímenes de acuerdo tenemos que luchar todos para construir un país más equitativo más justo y mejor hay una cosa muy importante hay que prevenir también permíteme decirlo permíteme decirlo hay una cosa muy importante que cuando uno ve estos actos de asesinatos despiadados portonazos delincuencias robos en las clases quizá más necesitadas del país es porque también se realizan en las clases más altas del país eso hay que decir ¿por qué? porque el pueblo siempre imita el ejemplo de sus líderes señor lo felicito y que cuando uno ve le agrego una cosa más las colusiones por ejemplo ¿qué pena tiene la colusión? porque la ley ahí está mal en este momento la colusión bueno hay que cambiarla igual que esta otra si una cosa no quita la otra Hugo o sea esa ley igual que hay que cambiar no puede una comuna una comuna una población estar encerrada en su casa tres o cuatro días porque hay un narcotraficante pegando ese abanazo no puede ser no puede ser bueno no hemos no hemos entusiasmado acá se han calentado los ánimos pero usted está esperando la nota no pero somos amigos que le manda porque no bonita la discusión buena la conversación buena la conversación y la gente la ha valorado y la gente sigue discutiendo y conversando en sus casas también de esto abre temas de conversación junto a Vanessa el equipo de la hermandad viajó al sur hizo el contacto a petición de las hermanas de una de las hermanas de Viviana de Ingrid Vanessa llegó al sur de Chile estuvo varios días estuvo la presencia de Viviana vamos a hacer un pequeño corte comercial y vamos a volver con el reportaje exclusivo de Vanessa Daroch en el sur de Chile en el contacto con Viviana Jé luego en la hermandad en un contacto excepcional Vanessa Daroch se comunicó con espíritus de Viviana Jéger cuando la Viviana falleció yo ya había vivido todo real o no usted decide la hermandad misterios y fenómenos sin explicación ya volvemos gracias por ver el video no 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 no